por debilidad política gobierno declina reforma integral a la educación la casa de Nariño dejó en esta legislatura la idea de la ley estatutaria para enfocarse en ajustar la ley 30 el gobierno anunció que no insistirá en presentar en esta legislatura la reforma estatutaria a la educación con lo cual prácticamente renuncia a hacerla porque en el último año del mandato sería más complicado sacarla adelante en el congreso por el contrario buscará modificar unos pocos artículos de la ley 30 para la financiación de la universidad pública porque la casa de Nariño tomó esta determinación si hasta hace pocas semanas era una de sus prioridades y qué implicación puede tener esto en el futuro del sector el nuevo siglo consultó a conocedores del tema la semana anterior el ministro del interior juan cristo anticipó tras una reunión con el presidente de la cámara jaime salamanca que en el ministerio de educación se tomó la decisión de que esa ley estatutaria no se volvería a presentar no tengo explicación de las razones agregó que lo que sí me ha dicho el ministro de educación daniel rojas es que se va a presentar una reforma muy puntual de dos o tres artículos que tienen que ver con unas modificaciones a la ley 30 de educación superior para garantizar y mejorar la financiación de las universidades públicas el gobierno radicó este proyecto dijo para garantizar el acceso a una educación de calidad pertinente e incluyente esta iniciativa superó sin dificultad en los dos primeros debates en cámara sin embargo la comisión séptima del senado comenzaron los problemas porque las bancadas de oposición e independientes consideraron que entre otros desconocía el papel de los privados en un sistema que tradicionalmente ha sido visto en el país producto de una enmienda que plantearon la oposición y los independientes con ajustes al proyecto y que aceptó la ministra superó el tercer debate en el senado con la inclusión de aspectos como la evaluación a los docentes y la educación terciaria pero esto motivó el disgusto de pecoe al punto que se fue a paro exigiendo retiro de la iniciativa entonces el gobierno en una pared de intento por sopocar el paro de pecoe desconoció el acuerdo lo que derivó en que el proyecto se hundiera en este momento no sería viable el ex ministro de educación en esta administración alejando gaviria dijo que creo que el gobierno lo que está haciendo es un cálculo más o menos político creo que lo que está anticipando es que para pasar la estatutaria que quisieran no tienen los votos en el congreso y está cogiendo un camino un poco más sencillo que reformar los artículos 86 y 87 de la ley 30 que permite simplemente un aumento y un cambio en la distribución de los recursos que van a la educación superior tema que lo tiene polémica pues nadie se va a oponer al crecimiento del presupuesto de la universidad pública añadió gaviria creo que tiene que ver con eso con anticipar un cálculo político ver que para la ley estatutaria de educación se necesita unas mayorías un poco más grandes podría enfrentar una situación similar a la que tuvo en el congreso y es que se puede llegar a un acuerdo pero ese acuerdo en particular no le gusta pecoe entonces queda el gobierno en esa encrucijada por su parte mario hultado el gran consultor en educación concepto que esa reforma no se hizo porque el gobierno incumplió con los acuerdos iniciales es decir era una reforma que iba bien avanzada con los acuerdos de las universidades privadas las públicas y las entidades del sector educación pero en el momento en que se acepta la demanda de pecoe la cual exige que la reforma debe incluir que toda la educación debe ser pública y que toda la financiación debe ser pública pues automáticamente se cae cualquier posibilidad de llegar al acuerdo indicó que a retirarse la mitad de los actores y al desconocerse en los acuerdos pierde total credibilidad del ministerio y la ministra quien iba como alba y bel de comparecer a todo el mundo de responder a sus intereses por ello hurtado consideró que la reforma en este momento no es viable sería volver a empezar de cero y lo que toca hacer es volver a construir la confianza en el sector y en los sectores que participaron en este primer documento de reforma que fue totalmente desconocido solamente para complacer a las presiones de pecoe advirtió que estamos a dos años del gobierno empezar una negociación desde cero implicaría llevar la aprobación hasta el último año y no va a ser posible ni es conveniente en este momento una reforma por su parte el director ejecutivo de ascun asociación colombiana de universidades post la dominguez dijo que en ascun hemos venido insistiendo desde años atrás en una de las prioridades que tiene que atender el sistema de educación superior es el desfinanciamiento estructural de las instituciones públicas que se resuelve por la vía reglamentar y modificar los artículos 86 87 de la ley 3 pero como se entiende este es apenas uno de los muchos aspectos que se requieren ajustar para que la educación superior responda a las expectativas del mundo contemporáneo el directivo sostuvo que la ley estatutaria de educación tenía como elemento central el derecho a la educación con el énfasis en el derecho de dos años de la educación preescolar avanzando hacia la educación superior aún cuando hay decisiones de la corte constitucional que dan la posibilidad del acceso a ese derecho no se debe abandonar el interés de que el derecho a la educación sea una garantía para todas y todos los colombianos y pueda garantizarse en el marco los referentes constitucionales a través de la oferta en las instituciones públicas y en la garantía que ofrecen las instituciones privadas consolidando un sistema de educación mixto que ha caracterizado a colombia a través de la historia opinan ex ministros en el ministro de educación francisco llorea dijo que la ley de educación no iba a correr mejor suerte pues ni el gobierno ni quienes le hicieron ajustes de fondo que al final no fueron aceptados y van a ceder y para petro es más importante que el nuevo ministro dedique sus esfuerzos a organizar a las milicias y a la primera línea en las universidades oficiales en tanto que la ministra maría emma mejía dijo que consideró sensato no insistir porque ya hubo un gran desgaste en lo que fue el paso de la ley estatutaria por el congreso el consenso entre todos los sectores políticos pero eso costó la salida a la ministra una huelga de fecóde entonces consideró que puede ser que el gobierno y el ministerio estén considerando que sus objetivos se pueden ver reflejados en una ley ordinaria a reformar algunos artículos de la ley 3 que tienen que ver con la financiación el derecho a que pase por encima del ipc porque obviamente un estudiante no se financia con el ipc el costo de la educación es muy por encima del ipc añadió mejía sobre la reforma a la ley 30 lo que confío y no tengo certeza es que involucren lo mismo que fue lo más difícil de pasar en la parte de evaluación de docentes eso costó mucho con recorrer y por supuesto la parte que se financia la educación mixta es decir la pública tanto como una privada ojalá eso sea así